Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Dashing through the snow Estoy contenta porque mis nietos van a recibir un regalo, gracias a Dios y todo lo que están haciendo, me parece demasiado bien, demasiado bien, día de la calle, le doy muchas gracias y muchas bendiciones por lo que están haciendo, amén Mmm, bubete para la buba Sí, apenas llegas a tu casa vas a jugar con él Lo amo Y ya estás muy feliz Sí Te divertiste hoy Sí Gracias al periódico La Calle Regalando sonrisas A day or two ago, I thought I'd take a ride And soon Miss Fanny Bride was seated by my side The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot We ran into a drifted bank and then we got upside Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Jingle bells, jingle bells Gracias Semana de la Calle por regalarnos sonrisas y regalos Gracias Quedi la Calle por regalos sonrisas y agresiza Letra Oy Hicieron todo para darme un regalo bonito Yo estoy muy alegre porque me dieron un regalo hermoso Un carro, gracias al semanario de la calle que me dio un regalo regalando sonrisas Un saludo 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 Gracias por ver el video.